Tips para músicos de orquesta, por Jim Bastreser, primera, flauta de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. 1. Nunca sobresalgas en volumen sonoro al principal. Debes ser un compañero de igual valor, pero debes trabajar en el lado de la discreción. Cuando toquen unísonos, debes encajar o meterte en el sonido de tu principal. Nunca insistas en tu propio ritmo y afinación cuando estés trabajando en equipo, en cambio toca con más sonoridad cuando tengas un solo. 2. Nunca practiques el solo de nadie más cuando alguien de tus compañeros de la orquesta o sección puedan escucharte, pues hacerlo se considera de muy mala educación. Mi propio consejo es que si te interesa practicarlo, hazlo, pero donde nadie pueda escucharte, tal vez en casa. 3. No mires alrededor o atrás, cuando alguien más está tocando un solo, ya que el movimiento de las cabezas, entre ellas la tuya, y las miradas fijas hacia ese compañero, lo distraen y lo ponen nervioso. Nunca hagas caras y gestos de reacción ante algo que alguien haya hecho. Comportarse en una orquesta no es tan fácil como parece, porque la mayoría de nosotros somos inconscientes de nuestros gestos faciales, cada momento en el escenario, ya sea en el ensayo o en el concierto es importante. También tengo que advertirte ante la terrible tentación de girar tu cabeza para mirar por detrás de la orquesta, como por ejemplo cuando un coro participa, cuando haya una pantalla, o cualquier actividad interesante que se encuentre detrás de la orquesta, practica restringiendo ese impulso en los ensayos. 4. Saca a tus compañeros de un apuro. Si alguno de ellos perdió la cuenta, rescátalo. Si tu principal o alguno de tus compañeros tienen una falla mecánica en su instrumento, el compañero de la sección que menos pasajes tiene, deberá intercambiar de instrumento con el que más lo necesita. Por ejemplo si el solista es un violinista y en el concierto se le rompe una cuerda, el concertino debe intercambiar de violín con el solista. Si la flauta principal tiene una llave tapada con una gota de agua, la tercera flauta que seguramente está tocando piccolo, deberá intercambiar su flauta con la principal. 5. Si en verdad tienes una felicitación sincera para cuando alguno de tus compañeros ha tocado un solo, no dudes en felicitarlo al terminar el concierto o ensayo, nosotros somos músicos, y fuera de lo necesario gastamos mucho tiempo pensando negativamente sobre nosotros mismos. Es como un regalo cuando un colega o compañero expresa sinceramente una felicitación. Sé generoso apoyando a tus compañeros. En el ensayo un gesto de aprecio después de un solo de tus compañeros es, golpear el suelo ligeramente con tu pie. O uno de los más discretos y conocidos signos de apreciación durante el concierto es con una mano sobre tu muslo hacer un aplauso en silencio, es lo más tradicional. Es un gesto amable al igual que tus compañeros de cuerda cuando con sus arcos se unen al aplauso, como cortesía. 6. No hagas un escándalo visual cuando alguno de tus compañeros esté tocando un pasaje difícil y me refiero a que no limpies tu instrumento en ese momento, tampoco cambies de página o de obra en ese instante, siempre ese discreto. 7. En el ensayo deja de tocar cuando el director se detenga. A algunos músicos les parece divertido estar tocando cuando el director se detiene, y tener la última palabra, esto es una manera desagradable de perder el tiempo y un mal hábito. 8. No tengas una conversación innecesaria con el director. A menos que una pregunta tuya requiera de una respuesta inmediata, de lo contrario si tienes dudas puedes hacerlas al final del ensayo. Es más profesional hacerlo así. Esta es una cláusula oficial en mi orquesta, que cuando alguien la rompe, tiene que traer algo para toda la orquesta al día siguiente. 9. No actúes defensivamente cuando el director te solicita algo en el ensayo. Comentarios, argumentos, y especialmente excusas a tu director te hacen ver inseguro. Claro que hay situaciones en donde tendrás dudas, pero es mejor esperar después del ensayo. 10. Trata de tener el mayor tacto y respeto como te sea posible. Cuando vayas a dar una sugerencia a alguno de tus compañeros en el ensayo. Puedes decir podríamos tratar de, tocar más piano, forte, etc. O vamos a, estudiar este pasaje en parejas. Es más agradable, que hacer acusaciones y ser sarcástico o que dar órdenes. No olvides tu lápiz y goma.